Muy bien, yo tengo metas para ustedes. Quiero que todos pongan una enorme sonrisa, todos pórtense bien, y a Mary, si pudieras evitar cerrar los ojos, como lo has hecho en las últimas tres fotos que hemos tomado. Bueno, aquí vamos, y tres, dos, uno... ¡Oiga! ¡Antonibon se va a cortar el pito en las jardineras! ¡Esta no es la señal! Mi pito solo causa problemas. Me hace hacer estupideces. ¡Que las chicas me odien! ¡Hace que siempre me digan asco! ¡Antonibon! Mi pito da asco, así que me lo voy a cortar. Oigan, alguien que me ayude a bajarlo de ahí, por favor. ¡Señorita tiene un arma! Yo no creo que se lo vaya a cortar. ¡Ay, pero claro, voy a cortármelo! ¡Córtalo! 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 Buena tacleada, Timothy. Realmente no iba a hacerlo. Sí, pero Anthony Vaughn, hay mejores formas de expresar tus emociones que amenazar con cortarte el pene. ¿Sí? ¿Como cuál? Hemos hablado de eso en PTS. Puede servir mucho hablar de lo que sentimos antes de que empecemos a querer sacarlo de otras formas, ¿sí? Y ahí va. ¿Algo más que decir? Me voy por diez semanas y Hartley se transforma en una pesadilla de la generación de cristal. ¿Pesadilla de generación de cristal? Disculpa, Timothy, pero las clases de PTS han sido un éxito rotundo gracias a JoJo. ¿En serio? ¿Esto es un éxito rotundo? Oh, culpas de eso a las PTS. Tus palabras, no las mías. Los hombres que abandonan la escuela son muchos, ¿no es cierto? Es cierto. Suspensiones aquí y allá, por todos lados. Los hombres jóvenes están experimentando una crisis de confianza ahora. Sí, tiene razón. A los muchachos de Hartley les da miedo respirar. Y las clases de PTS podrían ser lo que agrave todo. Es cierto. Nos dicen que todo lo malo que pasa en el mundo es por culpa de nuestros penes. No señalamos a los hombres en las clases de PTS. El punto es dar a los jóvenes un espacio para discutir lo que les pasa. Los hombres no se comunican como las mujeres. Y lo sabes, nos comunicamos actuando. El gran Nolsi lo dijo mejor. Hay un niño pequeño esperando en el mostrador de una tienda barata. Lleva esperando en ese lugar más de la mitad del día. Y ninguna persona puede verlo desde arriba. Y luego alguien lo empuja. Lo tiran al suelo. Luego logra levantarse. Y él dice... ¿Qué hay sobre... ¿Mí? ¿Qué hay sobre él? Eso no es justo. ¿Por qué estás cantando esto? Ya tuve suficiente de ti. Ahora quiero mi parte. No lo entiendes. Sí. Quiero vivir. Pero tú siempre tomas más de lo que das. Ok, ok, ok. Me ha encantado. Sí, sí, claro. En serio, me encanta esa canción. La claca de pente ese. No es perfecta, pero sí tienen una mejor idea. Tal vez la tenga. Bueno, pues está bien. No, Jojo, bien hecho. Y, Timothee, no puedo esperar para escuchar esa idea. Trabajando en ella. Bien. ¿Todavía tienes pegado el pene o qué?